Un aplauso para el Padawan que aquí nos acompaña a todos los días. Aquí están las Lama News. Sí, señor. El espacio de la televisión chelera hace su regreso, así somos. Nosotros, maestro, el mando enguñado, ¿no? Y de camisa, maestro. Y de camisa, sí. Ahora, ¿no? Porque se ponga más serio en el vestir, bueno, esto tiene un ápice más de profundidad. Muchas gracias, señor. Es mi sección favorita. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. No creo nada, maestro. Porque las noticias dejadas fuera por el resto del departamento de noticias tienen el espacio para que se merecen. El mínimo, por supuesto. Es verdad. Aquí vuelve Lama News y vamos con la primera. Me acompañan las chicas, por favor. Vamos del lado, ¿no? Mire, mi mamita. Dale. Dale, ¿ok? Entonces dice, uno, tres, vamos y... Furia. Furia. ¡Ay! Furia. Mujer chocó auto contra una tienda. ¿Han escuchado este término que dice el cliente siempre tiene la razón? ¿Un accidente? No, Cristian. El cliente en esta ocasión tenía la razón y la tienda no le dieron la razón. ¿Qué es lo que quería esta mujer? Esto ocurrió en Florida, específicamente en Spawn Spring. Perfecto. Ella lo que quería era que le cambiaran su teléfono celular a una empresa de celulares y le dijeron, no señora, aquí no le cambiamos nada. No te querían. Ok, salió molesta, subió su auto, metió reversa y esto es lo que pasó, maestro. Está bien. No me van a cambiar. Esto es como quiero mi cuarto de libre, confieso. Ahora. Quiero mi celular ahora. Quiero mi celular ahora. Oye, hay que tener un buen audio. Fíjate el tipo que salió corriendo, el tiro, sí. Dijo que llegó la cagada y escapó. Y acá, obviamente, nuestro paparazzi, nuestro casa de noticias de Lama News, escapa también del lugar. Oye, a mí me da impresión que si esto pudo ser grabado, fue porque ella, muy calmada, dijo, empieza a grabar, porque me voy a medir con auto y todo. No, si se me molesta, es más, los ganos alcanzan los 30 mil dólares. Yo tengo un amigo que me echó su jeep a la casa de una señora. ¿Por qué? Pero fue por accidente. No, te curado. No, yo no fue eso. Te juro. Te curado, drogada. Fue por accidente, ¿cómo lo haces? Me contaron una vez que es un escoteque en el sur, en una isla del sur, no voy a decir cuál es, pero es una gran isla del sur. Una gran isla del sur. Sí. Cuatro y media de la mañana, llegó un cliente, pues se metió con la caña, muy bien, y nos lo dejaron entrar. Se enojó. Se enojó y dijo, voy a venir a quemar la escoteca. No. Y volvió a las seis de la mañana con mi vecina y quemó la escoteca. No. Esa es la que me quedó. Sí, la que me quedó. Y ahí, ¿qué está adentro? Es que hay asombrados, compadre. Eso no va a tener. Mira, son bravos. Ahora, hay una gran diferencia en chocar por venganza. Claro. La semana que viene. Y chocar y hacer daño por quedarse dormido. Como le pasó a este chofer del Transantiago Europeo. Uy. Ah, europeo. Mira, vamos aquí con la cámara que va como la tipo con fro. Aquí vamos a notar cuál fue el accidente. Mira, fíjate. ¡Madre de chico! ¡Madre de chico! Ahora, una imagen que quiero que vean. La que quiero que vean es la siguiente. Mira, es la cámara donde van los pasajeros, Maestro. No. Mira, acá van los pasajeros. A ver la reacción, a ver. No, acá va muy tranquilo, compaseando. ¡No! Casi no sintieron el golpe. Y le pasamos el dato. Por favor, pongan cinturón de seguridad. Ninguna persona murió. Hubo una alta pérdida de neuronas. Eso sí. Y de piezas dentales. Piesas dentales, mucha materia gris, etc. Oye, ¿cómo se ve? Todavía hay que te lo separa, ojo. No, hombre, se te pega. Ha quedado un desmayadísimo. Sí. Todo gracias a aquel chofer, señor mío. Pero eso no. Pero que es tan fuerte, ¿qué es tan fuerte? En la corte público, cinturón. Ninguno. ¿En ninguno hay? No. En la corte público. ¿En la corte público no hay? No. No, no, no. Siempre en la corte público. No, en los buses interurbano, sí. Siempre a pie, ¿no? Oye, Roberto, usted... Qué buena pregunta. ¿Usted alguna vez va a tomar una micro? Sí, por supuesto. Es vestidioso. No, mentira. ¿Cuál? ¿La carroscal? ¿Cuál toma? La corte de 19, la 14. Cuando eran amarillas. Sí, pero como usted va a ver el amarillo. Ok. El verde. Y el blanco. Maestro, ¿cuánto vale un transantejo? Hoy día 6.80, si te vives por ahí. No. Depende del horario. Maestro, ¿cuánto vale? ¿Cuánto no sabe? Bueno, vamos a empezar, estamos en la ruleta. Ya, vamos a la que sigue. Hola, sí, vine con esta. ¿Le parece? Ya, vamos. Vamos. Qué duro. Uno, dos, tres y... Vamos. Violencia animal. Violencia animal. ¿Violencia animal? Oye, atención, acá hay un posible parqueamiento de noticias, ¿ah? Camila, violencia animal. Violencia animal, Camila. Ay, mi moretón. Cuéntanos, Camila. ¿Cómo tus moretones? Oye, oveja ataca a pastor en alemania. Ah, bueno, por algo será. ¿Al pastor que la arrea o al pastor que al... Exactamente. No, no, no. No era el tipo, no era el tipo, no era el canadino. Hay abuso. Después de ganas y llega la oveja. Tengo la sensación de que acá hubo abuso anteriormente. Van unos tipos en la carretera y justamente se topan con la siguiente imagen. Revisión. Espera. Vemos que va el tipo, van manejando, van con su hombro, muy de moda por lo demás. Ahí va. Exactamente está la oveja y la pastora. Atención. Fíjate, van pasando lento, obviamente. Y pareciera que algo pasó los días anteriores y posteriores. Van corriendo su oveja, pero hay una, mira, esa. ¡Pum! A piso. Pareciera que una caída fome muy normal, pero este no es el punto. El punto viene después, maestro. Queda herida la pastora, se va la oveja, pero cuando ve que se para, dice, ¡Ah, no, esta buena, esta no me la gana! ¡Toma! ¡No! Así que ahí, maestro, hubo una alta tendida de piezas dentales. ¡Ah, de nuevo! ¡Ah, de nuevo! ¡Ah, de nuevo! Lo que pasó después, lo guardamos para nosotros que ha censurado su imagen de grueso calibre. Oye, pero ¿cómo? Oye, pero te puede dar muchísimo daño. Oye, la agresividad de la oveja, ¿qué onda? ¿Sabes cómo se genera la agresividad de una oveja? ¿Cómo? Oye, pero... Específico, ¿qué le dicen, maestro? No, que yo creo que luego que el pastor se cansó del perro, hijo, muy seco, el culo de perro, fue a la abeja y la abeja de Juan dijo, ¡tá, Juan, lo que hagan! Es que, maestro, pareciera que este conmigo tiene mucho que ver con cuando alguien, muchas veces con una copa de más, se sube arriba de una oveja y le provoca este tipo de molestación. ¿Cómo hizo este tipo de molestación? ¡Ay, la abeja, venidia! Mira, mira, ahí está el borrachín de siempre. ¡Ah, está, po! Mira, la está molestando. ¡Está molestando! Está haciéndole bullying, bowling, no sé, ¿cómo se dice? ¿Para qué la molestan? Mira, mira, terminó de reírse, ella se va, me agarra, me agarra, me agarra, te retira, tranquila. ¿Y qué va a hacer? ¡Toma! 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 Ya sabes, no la molestan, no Dios le hará son estos. Oye, no es lo que... Oye, usted que es del mar del campo acá, chucha. ¿O no? ¿O usted? Yo también. ¿Quién? ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! La oveja, yo pensaba que me danza a morir, o son como un perro, así, se enoja, le te muera. No, si tú lo creas de chiquito, pueden reconocer el título de Silva y viene como un perrito, pero en general... Oye, vamos con el siguiente, la mañuz. Dale, venga, hay una, ese es suyo. Usted que es miroína. Miroína me refiero a la droga, bollón. ¿Vamos con el que dice? Un, dos, tres y... ¡Súperhéroes! ¡Súperhéroes! No existen los superhéroes. ¿Cómo que no existen los superhéroes? No existen. Te voy a presentar... Muéstrame uno. Te voy a mostrar hoy día al Hulk Pakistaní. Hulk Pakistaní. Exactamente. Mira, este tipo se llama Arab Aiser Hayat. Tiene 25 años, pesa 435 kilos y mide un metro de... ¿Cuánto pesa? ¿Lo quieren conocer? ¿Cuánto vamos a conocer? La masa gigante que va caminando no es Jairo, sino que es el Pakistaní, conocido como... Ahí viene caminando. Mide un metro noventa y pesa 435 kilos. Ahí va. Veo con el lava. Su sueño es ser luchador, que lucha libre, valga la redundancia de WWE. Y él se considera el hombre más fuerte del mundo. ¿Pero lo es? Yo creo que lo es, Karita. Es más, vamos a mostrar el video posterior. La prueba fehaciente de este hombre es sin duda el mejor. La prueba es la ciudad de Bargán. ¿Pero por qué está tan tapado? Yo lo quiero ver sin tanta roja. Lo que pasa es que Camilita, es tan monstruosa su musculatura que podría sacarle un ojo y dejar la traumatización. Ya, pero perdón. ¿Esto es un musculoso jugador? No, perdón. Vamos a la demostración. Sácame el video, por favor. Se dice gordito. Estamos en vivo, así que podemos hacer esto. Cortemos el video. Estamos en vivo. Muy bien. ¿10.000 calorías diarias consumidas? Exactamente. No, te voy a decir más. Consume 10.000 calorías diarias, 36 huevos en la mañana al desayuno. ¿36 huevos? ¿36? ¡Qué locura! Perdón, sí. 3 kilos de carne y 5 litros de leche diarios. ¿Diario? ¿Qué logra con esto? O sea, Pedro Gres. Maestro, con esto logra detener un tractor con sus propias manos y además detener dos autos con sus propias manos. Veamos. Eso no es verdad. Por favor, un paquistaní. Es que ese es un superhéroe. Pero eso es un superhéroe. Salda, de ese es un... Espera. ¡Qué locura! Espera, espera. Estamos viendo un tractor con la gente que no conoce el campo. Hay una máquina que sirve para tractorear. Parar, hombre. Parar, eso lo mismo. Para tractorear, tractorear. Espera, mira. Mira cómo lo tiene agarrado tranquilamente. No lo mueve ni un metro. Claro. Mira, yo no con los autos. Está neutro. Voy a prender un acelerador. Dos autos, obviamente, modelos modernos. Autos de gente con poder adquisitivo. Oye, el ama y ese señor ahí estará. ¡Vamos! 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 No te voy a dar, Camilita. Lo que él sí quiere es dedicarse a la lucha libre. No lo mueve. No lo mueve. Mira, ¿cómo es estar en neutro? Voy a gocemos el otro. ¿Pero cómo es estar en neutro? No lo están en neutro. El hombre es culpable. Paquistaní, sin duda, los hombres más fuertes de este planeta. Tiene algo sin la ropa. Pero espérate, mañana yo me pongo una cosa espuma y una gran capa negra. ¡Un corpóreo! ¡Un corpóreo! Y digo que... ¡No hay manera! ¡Ya! 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 Ahora, ¿sabéis qué? Tengo una mejor maestra usted de un canal, Hulk, el futbolista brasilero. Sí. Sí, obvio. Bueno, sí, oye, el fotográfico. Bueno, fotito. Rico. Sí, 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 sí. Tú sabes que él sigue la misma dieta del Hulk paquistaní. 36 huevos en la mañana, 5 kilos de carne, 5 litros de leche. 36 huevos, ya. 36 metros. Mire, ¿y sabes lo que puede hacer el futbolista? Lo siguiente, mira. A ver. Espera, está en entrenamiento. Ahí están sus compañeros. Le toca a Hulk, que es el que viene a continuación. Ya. Ahí viene Hulk. Y vosotros le decís, mira. Y... ¡Toma! ¡Era la dieta del Hulk paquistaní! ¡Oh, reventó el balón! ¿Lo vieron, no? ¡Qué bueno! Hay 6 huevos en la mañana, 3 kilos de carne, 5 litros de leche. En mis pelorias, reventar la pelota. Ya, por favor. ¿Qué quiere decir de verdad que nosotros somos... ¿Ah? Nos viene tu propio video a engañar, tratando de engañarnos. ¿Tú es verdad que viste que te responde? Porque en el año yo soy súper huevo. Como la Natela Valdebenito, ¿y tú crees que eso es peor? Pero huevo. No, Camilito, usted no. Pero viste, ahí está en la dieta. Ya sabes, la mayoría 36 huevitos tranqui. Sí, que ya huevo en la mañana. ¿Te acostumbras a comer huevitos de gallina? ¿Se los comen a la copa, a la...? No, me hago con avena. O sea que, ojo. Mira, mira. Ojo. Mira, mira. Mira, oye, sí. Oye, sí. El brazo, sí. Oye, sí. Oye, sí. Las fibras. Las fibras, sí. Vamos con el último tamaño. Por favor. ¿Les parece que antes que sigamos manoseando... Bueno, está muy bien hoy día. Sí. La oveja se lució, ¿ah? A mí me le gustó. Ah, este me gusta más. ¿Este le gusta más? Este es el tema Carlita. Se hace la tontita, Carlita. A ver. Vamos con el último. Vamos, lo que quiero decir. Vamos, lo naturales. 1, 2, 3, 6, vamos. Sexo. Oye, toma. Lo bien, lo intuí. No sé por qué. Pero yo creo que no es algo que me gusta a mí. Yo pensé que... Es algo natural. Oye, polémica en China por juego que simula sexo tal. ¿Simula? ¿Se acuerdan lo que pasó acá con la muñeca inflable que se entregó? Ya. Esta es la fiesta de fin de año de una importante empresa que entrega internet en China. ¿Cómo se diría? Proveedor de internet. Perfecto. Y invita a la fin de año, suba al escenario y el siguiente concurso propone lo siguiente. Las chicas se ponen de rodillas, los hombres ponen entre sus piernas una botella y las mujeres tienen que con la boca sacar la tapa. ¿Veamos el video? Buena idea. Ya, mañana. Ahí estamos viendo. Esto ocurrió, como decíamos, en China. La empresa se llama Elsen y está en las fiestas de fin de año. Como pueden ver, las chicas pareciera que están dándole sexo oral, en este caso su compañero de trabajo. Llegó muy erecto. Muy erecto, sí, pero también son elecciones pequeñas, maestro, es así. ¿Y si salta algo? Bueno, es una idea de champaña, por lo cual el champañazo se aplica perfecto. Oye, pero es raro porque yo, por ejemplo, ya, que he ido, a lo mejor ustedes también, pues, obvio, a animar o a eventos de empresa, cuando tú de fin de año y al chico ahí, alguna vez ya. No, pues, pero es que eso, y por lo general, por lo general son como, están todos muy compuestos, no se quieren desarmar tanto porque están los jefes, ¿cachai? Pero esta cuestión es muy extraña. Perdóname, y explicar en China que los obligaban, muchos no querían, muchas no querían, obviamente, y era parte de la tradición de fin de año, sino para afuera, ¿bien? No, 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 perdóname, acá se propuso y un par de compañías ya no están con nosotros, recordemos. Oye, vamos con el final, una cosa es jugar a que te hagan sexo oral en unos 30 años, y otra cosa es ser un partido de volleyball y que de verdad te hagan sexo oral. ¡Vamos! ¡No! Mira, mira, ahí está él. ¡No, no, no! ¡Por favor! Ella su polola de hace muchos años. ¡No, mentira! Y ella, mira, ese movimiento te indica que ella lo que estaba haciendo era un poquito de sexo oral. Pero... Ella es una coqueta, una traviesa. ¿Cómo está puesta ella? Mira, ella está... Ella está con la cabeza acá, él la tiene tomada así, mira, le da besos en la nuca. ¿Pero está en el ritmo? Está como helado. Mira, mira, como la va bajando, poco a poco. Lo que pasa es que el tipo está bien dotado, digámoslo también. Tiene su buena herramienta. Sí, porque está como hasta cura. Tiene buena herramienta, Camilita. Pero la quiere no decir... Él la quiere, el lavecito, es sexo oral con amor. Para que vean... ¿Pero cómo le va a poner el malo sentido? ¿Por qué le está pasando? Ahora mira, 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 como te dais cuenta que está pasando, fíjate a la vieja que está abajo con la orina, en el plano, mira. La mirada a la vieja te lo indica a todos. Mira, mira al lado, mira, sentí un olor medio raro, mira. No, 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 no.